Buen día a todos. Escuchen esto, un productor rural. Miren lo que dice porque es muy interesante. Creo que la mayoría de los uruguayos ya está cansado. Bueno, llegó un momento de actuar, llegó un momento de organizarnos, de unirnos y de vencerlos. Hay que matarlos con el mismo veneno que nos han inyectado ellos, con la protesta y con la revolución. Tenemos que ser revolucionarios. Me duele usar estas palabras de mierda que eran de los izquierdistas asquerosos, estos que siempre usaron la palabra revolución y siempre la odié. Pero usemos la palabra de ellos y juguemos el juego de ellos. Vamos a hacerles la revolución como corresponde y los vamos a matar con su propio veneno. ¿Querés un país caro? ¿Cómo no? Acá tenés un país caro. Nosotros contribuimos. A los que están matando contribuimos a que este país sea más caro. Subís el combustible, yo te subo... Me subís 7% del combustible, yo te subo 10% de la leche. Me subís 4% del gasoil, yo te subo 6% la papa. Yo te gano. Porque nosotros ganamos, porque nosotros mandamos. Nosotros los productores, los trabajadores, los empresarios, los que nos levantamos todos los días temprano, los 365 días del año, tenemos la cabeza en producir, en generar, en trabajar, porque amamos lo que hacemos. Somos los que tenemos que mandar, somos los que mandamos. No nos mandan los tipos estos de escritorio que trabajan de lunes a viernes y van al Senado cuando se les antoja ir. Porque si faltan, igual les pagan. Tenemos que rebelarnos y tenemos que hacer la revolución como ellos nos enseñaron a hacerla. Y tenemos que aprender de eso. Bien, totalmente de acuerdo. Está en los uruguayos y en quienes de alguna manera lideramos grupos de gente, organizarnos, ser inteligentes, avanzar en la unión de todos aquellos que pensamos parecido y que nos cansamos, que realmente nos cansamos. Y ahora tenemos la energía puesta en cambiar de una vez por todas esto. Yo lo que pido de corazón, y soy el primero en tirar la piedra y no esconder la mano, que todos aquellos que están haciendo esfuerzos, como lo estoy haciendo yo, para hacer grupos, participen o no en política, quieran o no, tengan ganas o no tengan ganas, de unirnos todos los que pensamos similar, porque si no, no gana el pueblo uruguayo. Acá la pulseada es, o ganamos los uruguayos honestos, trabajadores que nos están haciendo pelota, esta gente que nos ha traicionado, nos ha mentido. Cuando hablo de esta gente, hablo de todo el sistema político, especialmente, sin duda, de este frente amplio que hace 13 años nos está enterrando vivos, a pesar de haber tenido el viento a favor, el viento que les dio la potestad de hacer las cosas bien, y no la hicieron, que nos destruyeron y nos mintieron desde el primer día, y 20 años antes, hasta que llegó este señor Tabaré Vázquez, cínico y soberbio, como no hay otro, mentiroso patológico, este señor Danilo Astori, con aspiraciones presidenciales, con la figura del grado 5 en economía maravilloso, que nos ha enterrado vivo a la gran mayoría de los uruguayos. Si no nos unimos, si no recapacitamos todos aquellos, reitero una vez más, porque es la parte más importante, si no nos unimos, si no sabemos ceder y dar protagonismo a otros también, no va a pasar nada en el Uruguay, vamos a morir con los ojos abiertos, así que vamos a unirnos, tengamos mucha fe, tengamos ganas, entusiasmo, pasión y coraje. Y como dijo este productor, no le debemos tener miedo a esa palabrita de mierda que nos refregaron en la jeta durante 40 años los tupamaros, con su maldita revolución armada. Vamos a ganarles y vencerlos con el mismo veneno. Vamos a ser revolucionarios, pacíficos, pero firmes, con los huevos bien puestos y enfrentando sin lugar a duda a esta manga de sinvergüenzas que no son uruguayos, que son la peor porquería y que se cagan de risa de todos nosotros, nos suben todo en forma desmedida e innecesaria, solamente necesaria por los errores, los horrores y la maldita política neoliberal que impuso los partidos tradicionales en su momento, gastando la plata al santo pedo y haciendo política electoral con nuestro dinero desde el primer día que toman el gobierno. Hay que cortar ese círculo vicioso de afanes, de robo, de acomodo, de privilegios que han tenido desde lo más alto de nuestros gobiernos. Nos vemos. Chau.